Bueno, seguimos amigos con la torta, miren cómo va, ya bien bonito. Ya terminó. Sí. Ya te vamos a ver acá, y solo con esa bombillita, ve. Apenas se alumbra, pero ahí va. Miren cómo se ve de bonito. Se alumbra ahí. Se alumbra ahí o no. Se ve. Miren. Aquí, Ana, la penilla. Aquí. Qué bonito que va, ya ve. Ah, está haciendo bien la cosa. Está bonito, va. Por la claridad, no se ve. Sí, está bien bonito. Aquí tenemos a Luchi. Hola, amigos. ¿Qué tal? Ahí cerquita, aquí está Chino. Hola, hola. Sudando porque ya terminamos de trabajar. Aquí el Chino 2 y aquí Miguel. Chino 3, digo. Y aquí el Abui. Pues gracias a Dios a las personas que apoyaron a la guayita de Daim. Pues, muchas gracias por haberse tomado la molestia. De echarle la mano y todo eso, ¿verdad? Muy cierta. Entonces, aquí nosotros le dimos a echar la mano un ratito a los maestros, dijo usted. Cabal. Para apoyarlos un poquito. A don Alfredo. Al maestro 1 y al maestrío. Y al que todo aguanta. Le aguanta a don Alfredo. Muchas gracias a todos los que apoyaron porque en este momento tan difícil, pues, se toma la molestia de echarle la mano a la abuelita de Daim y que de verdad lo necesitaba. Y gracias a Dios, pues, ya. Gracias a Dios. Ya está la casita, ya está la torta. Entonces, ya pronto doña Celia ya va a vivir ahí. Sí. Y así está listo. Ya mañana. Los bendiga, ¿verdad? Todas las personas. Pues, muchas bendiciones. Donde quiera que se encuentren. Gracias por haber apoyado a la abuelita de Daim. Se les tiene mucho aprecio y pues, muchas gracias. ¿Alguna palabra de él? ¿Chino? No, hombre. Es que él trabaja vacío. Ah, sí. Es bien trabajadora acá, el chino 2. ¿Cómo te llamas? Ajá, trabaja. ¿Cómo se llama? Manuel, ¿te te dice cómo? Chaparro. Ay, yo le digo chino. Ni que nosotros veamos a los dos metros. Manuel García. Manuel García. ¿Y hasta cuánto tiempo tienes de trabajar con Alfredo? Voy a cumplir un año. ¿Un año? ¿Qué le enseña? Sí, va a año. Lo que pasa es que ya todo, más que todo, ya nos acostumbramos a andar con él así los dos juntos. Como dice él, él parece mi tata. Porque siempre me vive regañando. Por ejemplo, usted dijera como lo del DPI. Lo del DPI, él me lo dio. No, señor. Ah, él te dio para el DPI. Estuvimos haciendo una casa donde nos quedaron mal y él me había prometido que me iba a regalar el DPI. Pues, me cumplió la palabra, me dio para tramitar mi DPI. No solo eso, sino que una vez yo fui a tomar y él, al otro día que yo llegué, me empezó a regañar si había tramitado mi DPI. Le dije que no. Después me dijo que fuéramos en ese instante, dejamos el chance por un lado y fuimos a tramitar el DPI. Ay, qué bueno. O sea que aparte, aparte de que te da trabajo, te ha apoyado bastante. O sea que ha sido muy buena persona con usted. Sí, con él va a estar bueno. Sí, porque se lo trae desde allá de Santa y quiera que no, le da trabajo al muchacho y todo. Y como quiera que no, nosotros también necesitamos trabajo. Exacto. Y cualquier cosa que quiere, le pide y allá va. Mire, él le da de todo por lo que yo veo aquí. Ay, qué bien bueno con él. Sí. Y le digo yo que él, primeramente, dio que hacer un buen albañil. Primero, sí. Gracias a ese don Alfredo, que él se empeña, va en que él trabaje. Y que le aguanta a él también, porque es bien estricto. Pero así aprende uno. Sí. Así aprende uno a estricto, porque si son todos trabajados con uno, uno lo hace todo chambón. En el trabajador, el jefe tiene que ser un poquito también suave y duro. Ajá. Un poquito cada cosa, porque nene, no, sí, bueno. Y porque no le podemos darle la mano al ayudante ni al albañil, porque si le damos la mano, nos agarran los pies. ¿Vale? Entonces tenemos que estar un poquito, de cada cosa, va. Démosle, ya, porque... Al nivel. Imagínense que así como ella, que tuve que sacarle todas sus cosas. Ah, sí. Que ya está la cama abandonada, porque no hay donde meterse. Sí, es cierto. Si a ella quería dejarla aquí, no me hace estorbo. No se puede. Entonces, ¿qué es lo que me toca a mí? Darle lo más duro que se pueda, pues, ¿verdad? Mientras el cuerpo da, hay que darle. Ajá. Imagínense, semana y media le hice a esto. Ah, semana y media, va, Morfeo. Qué rápido. Sí, porque yo cuando vine la primera vez, como cuando nos saqueamos, va. Sí, porque los primeros días de desarmar esto, y es que tuve que estar desarmando y quitando láminas y todo eso, ¿verdad? Pero, porque yo me pongo mi tarea. Yo le digo a aquel, nos ponemos con aquel, bueno, mañana vamos a ir a hacer eso, le digo, y el otro, y logramos todavía sacar. Démoslo, igual como ahorita, nos veníamos temprano, a las cinco de la mañana, cinco y cuarto, estamos aquí. Sí, porque ya llevaban la mitad de la torta, cuando nosotros venimos. Sí, pero no fue la juguete con aquel. De aquel día con doña Má, ojalá, a las siete o a las diez ya había terminado y era más grande, ¿verdad? Ah, así ya es, es más grande que esto. Por los dos, va al corredor y ya va. Ajá, exacto. Y lo de adentro, pero ahorita, pues, tengo que esperar que abri un cacho porque tengo que entrar ahí a echarle la pasta. Ah, así se va a quedar alizado, ¿verdad? Sí, porque como ya, me digo que el de echarle ya esa parte ya de, fuera del área, ya de trabajo, yo mi trabajo ahorita con ustedes, ya terminé. Ya finalizó. Yo le entregué esto, ¿verdad? Bueno, así es. Era lo último, ahorita ya no tengo nada que ver, ya Romario vino ayer, vio cómo está todo esto, se enamoró y ahorita, pues, ya él se encarga del balcón, lo quería dejar puesto, ¿verdad? ¿El balcón? No, me dijo, déjalo ahí, me dijo, yo lo iré a ponerme. Ah, nosotros lo vamos a hacer. Ah, sí, porque hay que poner ese balcón, Entonces, yo no toco nada de eso. Ah, pero la ventana está la mira del balcón. Pues, como se dejan de 80. Y a mí se me fue el, se me fue la onda, pues, de medirlo, y tiene un centímetro, que es medio para acá y medio para acá. Medio centímetro, ya está bien bonito, se mira va. Sí, ahorita. O sea, que va a quedar piso liso. Sí, tengo que darle duro porque ahorita me, voy a arreglarle todavía una lámina, aquel ahí, que se le va a entrar el agua y ahí agarro por ahí, por donde ustedes. Ah, sí, es cierto. Ah, solo voy a poner los hilos y para que monjean. miren amigos, cómo está quedando ahí. Está bien bonito. Está bien bonito. Ay no, mire ella mandándome ahí. Y no se puede entrar, me va a jalar las orejas tú. No tengo ya materiales ahí. Romario, Romario, el material y el material. No se duele, mira. Yo comencé a trabajar con él. Yo no paro la mano mientras haya material. Sí, muy cierto. Pero dígame al trabajo porque rapidito lo hizo. Sí. Semana y media, digo yo que es bastante rápido. Sí. Ay Dios, para así como. Lo subió luego. Lo que digamos por día es bastante. ¿Cuántos bloques vea usted por día cuando ya tiene todo levantado? Son 70 bloques por, 75 bloques por un quintal. ¿Qué es lo que menos vea? Yo no lo entiendo. Vea como 50 o 40 bloques por un quintal. Porque como queda dejanla así, sota. Ah, sí, usted sí se ve bien delgadito, va. Es como cada quien trabaja diferente, va. Pero le voy a trabajar a un pobre que está ajustando para su material y vengo y le hago esa gran sisona. Se va mucho. Yo estoy haciendo gasto bastante, ¿verdad? Sí, siempre hay que ahorrar material y el que quede lo mejor posible. Supóngase que saco un presupuesto yo ya terminado y me llevo un albañil que me haga esa gran sisona y el que va a salir perdiendo con el presupuesto soy yo. Porque vengo y le digo al dueño mire necesito más cemento pero si usted me sacó el total. Exacto. Pero como él ya me hizo la sisa grande entonces me está haciendo gastar más. Ahí hay desperdicio de material entonces. Ah, sí. Bueno, gracias a todas las personas pues que apoyaron a doña Celia se les agradece mucho pues ahí está doña Celia muy feliz. Ya nos regaló nuestra refacción ahí. Sí, ya nos dio panitos para chomir. Ay, pero traíamos hambre y nos galló como anillo en el dedo. Eso nos bajó el hambre. Y chino, chino. Estaba sacando la cosa se llama ahí para arriba y para abajo haciendo mandaba que la arrastra no la tenía aquí. Ah, a mí. Ah, a Luchi. A mí que andaba ahí. La andaba embolando ahí. Sí, todavía andaba con el adormitado con la pijama. ¿Cómo se llama lo que le ponen a los niños? Ah, sus pijamas. Pijamas, su pijama cargada. Pajas malo, Hasta con ella. Sí, hasta con un muñequito aquí. con la pantona de que no quite así. No. Ahí andaba. Y todavía todo el pelo así despeinado con un lajo. Uy, no, Jesucristo. Así como estaba, me fui. La fue a exhibir a Freda ahí en la calle ahí con la adormitada. Con las chagas que cargaba. Se baja, se bajó y le hace aquí tirándola. Y tiraron a mi hija. Se fue y gachito a la nada. Y tiraron y tiraron a su kite. Sí, porque por bajarme así, entonces cuando vi mi kite volví allá. ¿Y en qué se bajó? En moto. En moto. No, en avión. Es que en avión fuimos allá. Ese día que fui a tren aquel, aventuré mis chocs y los destruí allá. Todos quebrados llegaron a la canoga y ahí me fui con las cuentas todas así dobladas y quedaron topándome la lodera la llanta y así se me quebraron y ahí le dan. No te manejaste espacio a un atrever. Bueno, ahora ya entrar todo, abue. Ya entrar todo. Sí. Los colchones. Tengo que arreglar mi ropero. Sí, ¿verdad? Porque se lo comieron. Sí, se lo comieron las ratas. Los ratos. Las picamos porque todavía se me mojó. Después tengo que arreglar ahí. Dijo Lucy que iba a venir ahí a arreglar. Ah, sí, después no es que se iba a venir. Sí, porque tenemos que componer el ropero porque se le quebró un espejo y más que los jodos que viene abajo que lo coló lo que mejen. Sí. Porque tenemos que arreglarlo para lograrlo. Sí, para que quede bien, ¿verdad? Porque si no va a quedar... Pero bien arregladito se ve bien. Sí, hay que saberlo componer. Eso ya es de parte de mi abuelo. Bueno, amigos, gracias a Dios, vean, ya se terminó aquí el cuartito de mi abuela. Gracias por su ayuda y su apoyo porque sin ustedes no hubiera sido posible. Solo falta poner el balcón y la puerta. El balcón, ¿verdad? Nosotros, yo y Romario nos encargamos de ponerlo, ¿verdad? Que gracias a Dios podemos y nosotros todos los hacemos yo con él, ¿verdad? Así que de igual manera muchísimas gracias para todas las personas que apoyaron aquí a... A Belita de él, ¿verdad? Sí, Alex. Siempre bendiciones para ellos donde quiera que se estén. Siempre que sean felices en sus trabajos y éxitos donde quiera que se encuentren, ¿verdad? Y que Dios me los bendiga y eso es todas mis palabras que tengo que decir. Gracias, Chino. Gracias, Chino. La verdad que sí, muy agradecida con las personas. Les vamos a mostrar este ángulo de acá por la ventana. Ella quería que se le quedara ahí porque esas cositas con las varillas ahí para que le entraba al aire porque a ella le afecta mucho el calor. Entonces, gracias a Dios, vea, qué bonito que hable el cuartito. Bien bonito lo que le dejo ahí atrás, ¿verdad? Sí. Así que muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. A todas las personas no se cansa de agradecer. Agradece. Muchas gracias, Marianita. Muchas gracias, Díaz. Bien serio, muchas gracias por apoyar a mi abuelita. Sí, sí, sí. Muchas gracias por apoyar a mi abuelita, Díaz. Muchas gracias por apoyar a mi abuelita. Ah, tan chula. ¿Y el David? ¿Dónde está el David? Muy contenta, dígale, por la buena gente que colaboraron con mi abuela, Díaz. Sí. La verdad es que se les agradece. ¿Y el David? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Díaz, gracias por apoyar a mi abuelita, Díaz. Gracias por apoyar a mi abuelita porque le hicieron su linda casa. Ay, está linda. De verdad que hasta él estuvo trabajando ahí con ellos. ¿No se ha cansado de trabajar? No. No, estuve cargando vlog. Díaz. Estuve cargando vlog. No, ¿Y no se cansó? No. ¿No pesan? No. No, dice. Bueno, ya los niños se agradecieron y pues vamos a dejar el video hasta acá. Síganos dando like. Vamos a la paz, amigos. Adiós.